Aleluya, Aleluya, Aleluya Tu eres santo, el Señor de Dios Poderoso Digno eres tú Digno eres tú Tú eres santo Santo El Señor Dios Poderoso Digno eres tú Digno eres tú Tú eres santo Santo El Señor Dios Poderoso Digno eres tú Digno eres tú Aleluya 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 Reina es tú Poderoso Digno eres tú Digno eres tú Santo Tito eres tú, tú eres tanto, tanto, el Señor Dios. Tito eres tú, Tito eres tú, Aleluya, Aleluya, tú eres santo. Tito eres tú, Tito eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios. Tito eres tú, Tito eres tú, tú eres santo, santo. Tito eres tú, Tito eres tú, tú eres santo, santo. Tito eres tú, Tito eres tú, tú eres santo, santo. Tito eres tú, Tito eres tú, tú eres santo, santo. Tito eres tú, Tito eres tú, tú eres santo, santo. Tito eres tú, Tito eres tú, Tito eres tú. Tito eres tú, Tito eres tú, Tito eres tú, Tito eres tú. Tito eres tú, Tito eres tú, Tito eres tú, Tito eres tú. Tito eres tú, 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 T Cuanto el Señor ha hecho por ti y por cada uno de nosotros hasta el día de hoy Palabras de agradecimiento, palabras de agradecimiento que fluyen desde nuestro corazón Y que suban, que suban de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso Ese incienso tan árbol, ese perfume que no puede derramar ante su presencia Ante su presencia, te alabamos, te adoramos Jesús El Hijo de Dios al Rey, de la Biblia jorna Santo eres tu Dios, Santo eres tu Señor Cantamos para ti Señor, Aleluya Gracias te damos Señor, gracias Señor por todo lo que tú has hecho hasta el día de hoy Gracias Señor te damos, oh Dios Todopoderoso